Haz clic para ver el video completo y volver a reproducir video siguiente detrás de cámaras de la portada de Adamari López celebrando sus 40 años de trayectoria en la televisión. People en español Franco Noriega nos presenta su primer tema musical Me Acelerás Franco Noriega nos presenta su primer tema musical Me Acelerás People en español Andrés Cepeda celebra el éxito de su sencillo magia junto a Sebastián Yatra Andrés Cepeda celebra el éxito de su sencillo magia junto a Sebastián Yatra People en español un cancelar configuración desactivado HDHQSD Actores que fueron estrellas de Televisa Actores que fueron estrellas de Televisa People en español ver más videos compartir compartir twittear compartir correo que mirar Próximamente detrás de cámaras de la portada de Adamari López People en español 156 Franco Noriega nos presenta su primer tema musical Me Acelerás People en español 67 Andrés Cepeda celebra el éxito de su sencillo magia Junto a Sebastián Yatra People en español 358 William Valdez revela por qué lo despidió Univision Abusé de sustancias People en español 624 Canelo V Jejeje A llevarse a cabo el 15 de septiembre desde Las Vegas People en español 514 Chloe Kardashian explota en la red Estrear rumores de boda People en español 320 Dayanara Torres comparte foto junto a un misterioso hombre People en español 38 Peoplevip Dayanara Torres comparte foto con misterioso hombre Almohadilla Peoplevip People en español 352.52 William Valdez revela por qué lo despidió Univision People en español 056 Belinda interpretará a Mariah Carey en la serie de Luis Miguel People en español 058 Reik y Maluma estrenan nuevo videoclip People en español 156 Se formó la guerra entre Anuela A y Coscuyuela People en español 535 Los protagonistas de Operación Finalenos Hablaron en exclusiva People en español 352 Daniel Zarcos y Alessandra Villegas esperan su primer bebé juntos People en español 427 Raúl González nos habla sobre el éxito de su obra Visa para un sueño People en español 718 Peoplevip Daniel Zarcos anuncia que espera un bebé People en español 2444 Siguiente actores que fueron estrellas de Televisa Video de People en español este fin de semana Televisa despidió uno de sus más ambiciosos proyectos para el fin de semana Mira quien baila en donde la guapa actriz Greg y Rendón se coronó como la ganadoras Tras ocho programas Ahora y con el objetivo de seguir dando batalla la producción de La Voz México decidió dar un cambio al estreno de tan importante proyecto Y es que la misión, donde participarán como coaches, Carlos Rivera, Anita, Natalia Jiménez y Maluma, estaba pensada para estrenarse el próximo 14 de octubre, pero en el tráiler que mostraron este fin de semana se indicó que será el 30 de septiembre En esta ocasión, Lele Ponce será la conductora de presentar a los concursantes Además, continuará con la misma dinámica que las versiones anteriores, es decir, los cuatro jueces estarán de espaldas a los participantes Y solo verán al competidor si aprietan el botón rojo y deciden ser su coach Asimismo, en esta ocasión se incluirá una nueva herramienta para los jurados Quienes podrán bloquear la decisión de uno de sus compañeros Y evitar que sea cobot algún participante Más noticias en MSN Ella es Lele Ponce, la nueva conductora de La Voz México Fuente, Celeb ¡Suscríbete al canal!